Bueno, una de las verticales que hemos trabajado desde hace mucho tiempo es la vertical financiera, específicamente seguros, en donde uno de los desafíos principales de los clientes es asegurar la continuidad del servicio y ahí a través de Genesis Cloud hemos logrado superar ampliamente los requerimientos de la industria. Por otro lado, gracias a nuestra consultoría propia del modelo de evolución continua que tenemos en CrossNet, logramos acompañar al cliente en un proceso de maduración del negocio, en donde poco a poco vamos agregando más elementos tecnológicos para lograr, por ejemplo, optimización de sus procesos, de sus recursos a través de todo el portafolio WEM de Genesis Cloud. El diseño de experiencia de cliente es, por cierto, apoyada y facilitada por la tecnología, pero no es en sí la experiencia del cliente. El mayor desafío está en sumar compromisos, los propios como partner, pero por supuesto también los de nuestros clientes, desde el punto de vista ejecutivo, financiero y humano. En estos 13 años de experiencia en el mercado latinoamericano y con nuestra visión de futuro, nos hemos dado cuenta que es cada vez más importante poder reforzar los aspectos consultivos mediante equipos de especialistas capaces de orientar las tecnologías a la necesidad del negocio, no solo las de hoy, sino que también con una mirada evolutiva y dentro de un contexto cada vez más cambiante, puedan responder exitosamente a las necesidades de nuestros clientes.